Se lanza como estaba estipulado con los 12 equipos que anoche estuvieron presentes en el acto y se les entregó el kit deportivo de participación. Lanzamos el día martes 7 de mayo en la cancha Atlético San Pedro el primer partido y a partir de ahí comenzamos a jugar todos los días sábados. Pensamos que el día sábado 11 va a ser la primera fecha formal donde van a jugar todas las sedes. Y también hay que destacar que la federación va a ser uno de los escenarios. Sí, la federación va a ser el estadio alternativo de todos los equipos y a la vez la presentación de la final va a ser ahí en el estadio y federación. Son 12 equipos que están compuestos por un equipo de La Quiaca, uno de Abrapampa, uno de Humahuaca, uno de Tilcara, tres equipos de la Asociación Capitalina, tres equipos de la Asociación Sanpedreña, Ledesma y Zapla que representa Palpalá. ¿Cuándo termina? El 3 de agosto, el 4 de agosto, perdón. 3 de agosto semifinal y 4 de agosto final. ¿Esta copa tendrá alguna clasificación como es en el fútbol, por ejemplo, que da una plaza para el torneo del interior? Debido a la superposición que está teniendo la Copa Jujuy con el lanzamiento de la Liga C, no podemos proponer ese tipo de ofertas a los equipos, pero pensamos que en la edición que sigue o en las posteriores vamos a tratar de brindarle a los equipos que ganen, más allá del premio que va a ser en dinero, la oferta de una plaza en alguna liga. ¿Con respecto a la Liga C ya han determinado quiénes son los participantes? Sí, básicamente son los equipos campeones los que tienen esa posibilidad, pero ellos se tienen que inscribir por su propio moto, digamos, y los inscriptos son Atlético Gorriti y Río Grande La Mendieta. ¿Y en cuanto a eso va a tener el apoyo de la Secretaría? Básicamente la federación está trabajando en eso, la Secretaría de Deportes también está trabajando para unir al criterio y apoyar a estos equipos en la participación. ¡Gracias!